60 días tiene la directiva de la clínica ECIMED para cumplir con las exigencias realizadas por la Secretaría de Salud del Huila, 35 municipios del Huila se beneficiarán del servicio de transporte escolar balance judicial de los hechos más importantes registrados durante este puente festivo en Neiva y el Huila plan de emergencias para el derrame de crudo en vías del Huila en deportes, 9 derrotas del Atlético Huila, nada que levanta cabeza Faraones de Pitalito se clasificó a semifinales de la Copa Profesional de Microfútbol al cierre, a partir del 2020, las cooperativas deben entregar el presupuesto de inversión social al Estado arranca el conteo para las elecciones a la rectoría de la Universidad Surcolombiana al final de la emisión, invitada la profesora Miriam Lozano Ángel en la entrevista con Ana María Molina Cereño Alpavisión Noticias, la mejor y más completa información presenta Mónica Herrera Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, la verdadera opinión un plazo de 60 días tienen las directivas de la clínica ESIMED para realizar las adecuaciones y también para cumplir con las exigencias por parte de la Secretaría de Salud Departamental Desde el pasado sábado y hasta tanto se subsanen las deficiencias y se garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y demás aspectos exigidos por el Sistema Único de Habilitación el prestador de servicios de estudios e inversiones médicas, ESIMED, en Neiva, no podrá prestar sus servicios La Comisión Verificadora de la Secretaría de Salud del Huile notificó la decisión a las directivas de la entidad considerando la complejidad que cada uno de los servicios y las afectaciones que el incumplimiento de los mismos pueda causar a las personas La medida habría sido tomada por Gloria Esperanza Araujo, secretaria departamental de Salud al encontrar incumplimiento en varios aspectos del sistema obligatorio de la garantía de la calidad de atención en salud La clínica ESIMED en Neiva tiene un plazo de 5 días calendario para definir el plan de contingencia que garantice la atención de los usuarios y la reubicación de los pacientes en otras clínicas donde se pueda continuar con los respectivos tratamientos médicos En la firma del convenio para 35 municipios en el departamento del Huile en el transporte escolar los alcaldes se encuentran inconformes por la tardanza en los procesos ya que deben agilizar y garantizar una continuidad del servicio 35 municipios del Huile se beneficiarán del servicio de transporte escolar con la firma del convenio con el departamento que aportará más de 4 mil millones de pesos 35 convenios en el cual el departamento apoya a los municipios en el servicio de transporte escolar que es un servicio muy importante para el bienestar obviamente de los menores para que los menores asistan a sus instituciones educativas y obviamente siendo un compromiso de gobierno realizar este aporte por parte del departamento Les quiero contar que hoy el aporte que hace el departamento a los 35 municipios que se benefician del servicio de transporte escolar asciende a la suma de 4 mil 851 millón 853 mil 422 pesos El convenio garantizará 26 días de servicio del segundo semestre del año Sin embargo los alcaldes están inconformes debido a que estos procesos se llevan a cabo muy tarde Nos están llegando siempre un poco tarde Esto ha implicado que cuando nos llega el recurso en el procedimiento lógico que hay que hacer que es la publicación, luego la firma del acta de inicio luego la incorporación del recurso por decreto al presupuesto del municipio y luego sacar un proceso contractual muchas veces nos da que al final todo el recurso no puede ser utilizado Entonces es triste devolver un recurso tan anhelado por nosotros los alcaldes de apoyo para el tema de transporte escolar como quiera que es uno de los temas más sensibles para el tema de la deserción escolar y que en su generosidad el señor gobernador no los otorgue pero que al final nos toque una buena parte de ellos devolverlos Esperan que para el siguiente año estos procesos se desarrollen a tiempo para garantizar el servicio en el cronograma escolar A continuación les presentamos un balance judicial sobre los hechos más importantes ocurridos durante el puente festivo en Neiva y el departamento del Huila Concernados se encuentran los residentes del municipio de Tarqui luego de que una joven identificada como Lady Jimena Bustos de 21 años de edad quien tenía 40 semanas de gestación fue asesinado por un hombre identificado como Gilbert Córdoba Trujillo quien sería el padre de su bebé El hombre le habría citado el día de ayer con la excusa de entregarle un dinero pues hoy la mujer tenía programada su cesárea Tenemos un caso el día de ayer en donde se logra la captura de un sujeto en la vereda Villarrica del municipio de Tarqui aproximadamente hora y media en donde gracias a la ofensiva nacional contra el delito el que la hace la paga se logra la captura de ese sujeto que en minutos antes le ha causado la muerte a una ciudadana ahí en el casco urbano de Tarqui la cita al casco urbano dialoga con ella aproximadamente dicen que una hora y de momento a otro saca un arma de fuego y la impacta en el pecho en dos oportunidades Según se conoció el hombre habría tomado represalias contra la joven madre luego de que su pareja sentimental actual lo abandonara tras enterarse de que iba a tener una hija con ella Por su parte en el municipio de Baraya fue capturado por la policía Huila un hombre identificado como Isaías Cerrato Banegas de 51 años de edad quien aprovechándose de su condición como profesor de fútbol habría citado a una de sus alumnas de 12 años de edad en su vivienda con el fin de que le colaborara con unos trabajos académicos pues se encontraba validando sus estudios primarios allí habría abusado de la menor Este sujeto aproximadamente en el mes de abril él es primo que todo es el técnico de un equipo de fútbol femenino ahí de Baraya en donde más o menos en el mes de abril cita a una de las niñas del equipo a que lo acompañe a la casa supuestamente para que le ayude a hacer unas tareas y un trabajo que él tiene que hacer porque él estaba validando el bachillerato en eso aprovecha esta oportunidad y accede a la menor en la casa del entrenador más o menos en el mes de julio por el malestar los malestars que tenía la menor la llevan al hospital y ahí determinan que están en embarazo inmediatamente informan a la policía nacional policía de infancia y adolescencia asume esta investigación y se da con la captura de este sujeto el día sábado por orden judicial en el municipio de Baraya los hechos se habrían registrado en el mes de abril del presente año sin embargo en el mes de julio la menor empezó a presentar deterioro en su salud por lo que fue llevado a un médico donde finalmente descubrieron que tenía tres meses de gestación de inmediato sus padres colocaron el caso en conocimiento de las autoridades quienes aprendieron a este hombre por su parte en el municipio de Tello se registraron dos hechos lamentables el primero de ellos el pasado lunes festivo donde un joven identificado como Juan David Barbosa quien se encontraba disfrutando de un paso familiar en la quebrada del aceite falleció por inmersión el segundo caso se registró en horas de la mañana de este martes en la vereda San Andrés donde uniformados de la policía Huila hallaron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Faiber Acuña Jiménez quien presentaba una herida provocada con arma de fuego a la altura de la cabeza En el municipio de La Plata un joven identificado como Andrés Clavijo fue asesinado en una riña registrada el pasado domingo en el municipio de La Plata se presentó una riña en donde dos sujetos estaban discutiendo por un celular de un momento a otro uno de los dos saca un arma blanca y hiere de muerte a un sujeto de 23 años desafortunadamente muere en el transcurso de la llevada hasta el hospital este sujeto está plenamente identificado ya con las unidades de policía judicial se inició todo el asunto probatorio y todas las situaciones con fiscalía para lograr sacar la orden de captura y dar con el paradero este sujeto Finalmente el pasado domingo se registró un trágico accidente en la vía que de Rivera conduce a Neiva donde perdieron la vida Felipe Leonardo Suárez y Lina María Díaz según se conoció la pareja había estado disfrutando de las fiestas que se llevan a cabo en el municipio de Campo Alegre sin embargo en su retorno hacia Neiva habrían perdido el control del automóvil por lo que terminaron chocando contra un árbol La oficina de gestión del riesgo analiza el plan de contingencias para atención de emergencias por derrame de hidrocarburos en las vías del departamento de Huila La empresa de transportes de hidrocarburos Suratrans socializó su plan de contingencia ante los eventuales derrames de crudos sobre la carretera o fuentes de agua Esta herramienta define las acciones de respuesta frente a las emergencias que se puedan presentar por derrame de hidrocarburos en las vías del departamento Nuestro plan de contingencia consiste en cómo atender cualquier accidente o incidente que se presente en todo el corregimiento sea del Huila o del Putumayo donde tenemos rutas habilitadas para transporte de hidrocarburos Cómo debemos atender una emergencia si se llega a voltear un vehículo de nuestra operación y riega crudo sea a una fuente hídrica o al suelo se puede decir qué es lo que realizamos vamos con una contingencia el cual lleva todo su kit de derrames y el cual va a atender esa emergencia y cómo la debe atender en eso consiste nuestro plan que va a ser antes durante y después de una emergencia Los vehículos de esta empresa de transporte de hidrocarburos utilizaron la vía nacional por el Huila hasta el 2017 sin embargo por resolución de la Corporación Autónoma Regional del Putumayo fue necesaria la socialización del plan de consejos de gestión del riesgo de desastres teniendo en cuenta que en cualquier momento las rutas pueden variar durante la reunión se evaluó también el plan de contingencia de la concesionaria Aliadas para el Progreso sobre el cual los integrantes de los comités consideran en que se debe hacer un ajuste para garantizar la seguridad de los viajeros durante su movilización por el departamento El padre de familia Jesús María Chacón denuncia que su hijo ingresó a presar el servicio militar pero poco tiempo después fue despedido por el ejército ya que se encontraba enfermo exige que se le garantice el servicio de la salud Daniela Perdomo nos amplía esta información Diego Fernando Chacón hace una semana se presentó voluntariamente al ejército para prestar el servicio militar sin embargo después de ser trasladado para el batallón de Villagarzón en Putumayo tuvo problemas de salud que según el padre de joven no fue atendido a tiempo pese a que informó le hicieron los exámenes lo mandaron para el batallón de Villagarzón Putumayo que allá ya él hicieron la última prueba allá él contento me dijo papi pase la prueba ya soy un soldado para diciembre si Dios quiere voy un primero según eso no le quiso hacer nada él me lo pasó a los pocos días me dijo papi venga hable aquí con mi primero mi primero me dijo es que como venía con unos amigos y los amigos no sirvieron los despachamos ya quedó solo y él se siente mal y que no sé qué entonces démosle moral démosle esto y yo le creí yo le creí a él créanme que yo le creí y dije bueno pues entonces vamos a ver mi primero mira a ver qué hace a ver ayúdemelo allá entonces supuestamente para ellos allá él se estaba haciendo el enfermo el estado de salud de Diego cada día se fue deteriorando pese a la situación lo sacaron del ejército y lo enviaron a Neiva sin avisarle a los familiares así lo manifestó el padre del joven me lo dejaron tirado en el terminal lo trajeron benditos amigos que me lo trajeron hasta el terminal que tal donde me lo hubieran dejado botado allá porque según eso para ellos eso ya no servía echémoslo pues poposeado en el pantalón vomitando sangre por boca y nariz supuestamente para ellos es enfermo se estaba haciendo el enfermo supuestamente para ellos él se estaba haciendo el enfermo pero a mí lo que más me duele es que me lo sacaron me lo botaron y no me avisaron después de encontrar a su hijo en esas condiciones lo llevó al hospital de Neiva y ahora está en la UCI en un hospital de Bogotá el señor Jesús Chacón va a demandar al ejército ya que no le han garantizado un servicio de salud especial pese a que se encontraba prestando el servicio militar visite nuestra página web www.alpavision.com.co y encuentre las emisiones oficiales de Alpavision Noticias soporte técnico servicios comerciales e información institucional de interés hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Alpavision Noticias vecino este 9 de septiembre es el día sí el día nacional del tendero Fenalco Huila te invita a celebrar este día con show musical rifas premios y mucho más acompáñanos en el centro comercial Unicentro a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y diviértete celebrando con nosotros los esperamos 53 oferentes se presentaron para la construcción de este centro de víctimas se escogió podemos decir el mejor y aquí está el resultado de invertir adecuadamente los recursos públicos esos 2.300 millones de pesos hoy representados en un centro totalmente terminado y dotado para el servicio para la atención de las víctimas emoción adrenalina velocidad y potencia atrévete a tener una moto Suzuki Suzuki Way Offline pregunta por la viva R Cool descuento de 480 mil pesos y Gixxer 300 mil pesos Moto Sport Suzuki servicio de lavado gratis moto grúa y almacén móvil super cristal todo en cristalería losa aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios super cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle octava número 336 super cristal y llega el momento de conocer toda la información deportiva con José María Yepes José María adelante hola Mónica bienvenido ya estamos aquí con toda la información deportiva este fin de semana se cumplió la quinta fecha de la liga águila Atlético Huila perdió su primer partido en condición de local el tercero en el campeonato no jugó bien y deja muchas preocupaciones segunda derrota consecutiva para Atlético Huila en la liga ante el once caldas se perdió dos goles por uno estamos muy tristes porque hoy era un partido en que teníamos que sumar sabíamos que al frente teníamos un gran rival pero pero bueno hoy nuevamente no se nos dan las cosas toca levantar toca seguir mejorando entrenar duro para lo que viene y saber de que tenemos que empezar a sumar para no quedarnos en el fondo de la tabla nos está costando un poco generar eso que que trabajamos también en nuestra parte defensiva hemos creado muchas distracciones que al final terminan siendo opciones claras del rival pero bueno queda trabajar queda levantar la cabeza y está nosotros levantar el camino son doce jornadas sin conocer la victoria en el conjunto auriverde por su parte el blanco blanco con este triunfo a domicilio se consolida en la punta del campeonato bueno hoy se tiene nuevamente un resultado positivo lo cual sirve para seguir creciendo para seguir construyendo sabiendo que falta mucho por recorrer todavía es una identidad que nos ha caracterizado que la hemos mantenido que cada vez queremos ser más fuerte en ella hasta ahora nos ha dado bastante resultado y bueno gloria a Dios porque podemos seguir sumando no piensa uno tanto en lo personal sino que renuncia uno a lo personal para lo colectivo y yo creo que hasta ahora todo está saliendo muy bien gracias a Dios la derrota de Atlético Huila dos goles por uno frente a Caldas en condición de local dejó muchas preocupaciones pero el balance después del juego los integrantes del cuerpo técnico de los dos equipos lo presentaron de la siguiente manera las dos caras de la moneda en el banquillo técnico Uber Boder ganador y Cravioto sin poder consolidar un equipo solo trabajar hemos trabajado hemos acoplado un equipo un equipo que tiene una idea clara de juego y esperamos seguir creciendo en ese aspecto la realidad es que a veces los equipos se arman enseguida tardan un poco o no se arman nunca así que trataremos de que se empiece a armar como dije después de la la sexta fecha o sea que ya la séptima ya podríamos contar ya con todos creería que ya López podría estar en el banco pero tampoco apurarlo porque tenemos cinco días nada más recién hice un trabajo un poco de pelota el otro día lo mismo Ordóñez que va mucho más lento Tipton también ya puede llegar a estar pero bueno es lo que nos toca vivir hoy y hay que sufrirlo y hay que aguantarlo y hay que empezar a mejorar Huila visita en la sexta fecha a Equidad Juego Viernes 6 de la tarde Estadio Metropolitano de Techo Cuando todo parecía perdido resucitó Faraones de Pitalito en el Campeonato Nacional de Microfútbol había perdido en condición de local fue a Buga y derrotó al Milagroso de manera espectacular y se clasificó a la final de este certamen Tras empatar la serie siete goles por siete Milagroso de Buga y Faraones de Pitalito definieron su paso a la semifinal desde el punto penal Este es un equipo que siempre ha sido trabajado para jugar igual de local o visitante es un equipo que sale siempre a buscar los juegos usted vio que aquí no venimos a escondernos venimos de frente presionamos en todo el campo y realmente creo que es una clasificación muy muy merecida por el trabajo de todo el grupo partido intenso por parte de los dos quintetos que entregaron todo para estar entre los cuatro mejores de la Copa Profesional de Microfútbol a dos juegos de la gran final está el conjunto Lavoyano que este miércoles jugará el partido de ida de la semifinal en el Coliseo cubierto de Pitalito Faraones recibe a Caciques del Quindío sobre las ocho de la noche bueno y hasta aquí la información deportiva en Alpa Visión Noticias en un instante Mónica tiene más información Instituto Amartya Sen ofrece las mejores alternativas educativas en los siguientes cursos estimulación musical guitarra técnica vocal y piano artes plásticas pintura infantil y adultos confección modicería lencería para bebé lencería para baño y marroquinería artesanal medios digitales fotografía básica e integral manualidades sobre madera y tela cursos virtuales en técnicas en investigación cualitativa y convivencia en escenarios educativos Instituto Amartya Sen formamos condición para el desarrollo humano y el trabajo matrículas abiertas vecino vecino este 9 de septiembre es el día sí el día nacional del tendero FENALCO HUILA te invita a celebrar este día con show musical rifas premios y mucho más acompáñanos en el centro comercial unicentro a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y diviértete celebrando con nosotros los esperamos super cristal todo en cristalería losa aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios super cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle octava número 336 super cristal continuamos en alpavision noticias con más información cooperativas de ahorro y crédito que ejecutan proyectos sociales para la región no podrán ser desarrollados debido a que ese presupuesto deben entregarlo al gobierno nacional en cumplimiento de la responsabilidad social las cooperativas de ahorro y crédito ejecutan proyectos sociales que favorecen a la población vulnerable desde las regiones sin embargo en dos años eso cambiará actividad de educación de solidaridad hemos estado atentos para poner un solo ejemplo en la catástrofe de Mocoa hicimos un gran aporte a esa comunidad afectada por la avalancha aquí en el departamento de Juila también realizamos diferentes actividades olimpiadas deportivas actividades de bienestar tanto para los ciudadanos adultos como para los ciudadanos invasivos según en el 2020 las cooperativas deben entregar el presupuesto de inversión social al estado es decir que el gobierno se encargará de administrarlo en este momento lo estamos invirtiendo a través de unas becas condonables con el ICT para nuestros asociados y creemos que en un corto plazo el próximo año máximo el próximo año podemos hacer lo mismo creeríamos que en el 2019 ya no se puede hacer 2020 perdón ya no se puede hacer eso porque los dineros van directamente al fisco nacional hay que creer en el gobierno en el nuevo gobierno ojalá se acabe la corrupción y los dineros sean invertidos de verdad en la gente más necesitada las cooperativas están a la expectativa de que el presupuesto sea invertido de la mejor manera a continuación conozcamos en Alpavisión Noticias los indicadores económicos dólar tres mil veinticuatro pesos con dos centavos subió euro tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con doce centavos bajó café un dólar con siete centavos bajó petróleo sesenta y siete dólares con sesenta y un centavos subió a la fecha se han intervenido veinte mil metros cuadrados en andenes especialmente cerca a instituciones educativas y en las principales vías de la ciudad alrededor de veinte mil metros cuadrados de andenes han sido recuperados por la administración municipal en lo que lleva de su gestión obra importante que embellece la ciudad pues a la fecha ya hemos sobrepasado la meta hemos priorizado espacios para nosotros muy muy importantes como son las instituciones educativas los centros de salud y otros espacios que la comunidad a través de mucho tiempo ha venido solicitando dimos lugar a la andenización de la de la carrera primera por el sector de cándido leguizamo y también estamos culminando los trabajos de andenización sobre la carrera de dieciséis frente a la novena brigada según a la fecha se ha superado la meta del mantenimiento de los andenes ubicados cerca a las instituciones educativas y vías principales hemos optimizado los recursos hemos buscado que se cumplan las metas ya las hemos superado pero seguimos en el afán de seguir construyendo haciendo el mantenimiento y la adecuación de los mismos esperan culminar el proyecto antes de la fecha establecida El próximo 27 de septiembre la Universidad Surcolombiana elegirá su nuevo rector para el periodo 2018-2022 Alpavisión Noticias durante esta semana dará a conocer el perfil de los candidatos esta semana le corresponde a Miriam Lozano Ángel docente de esta institución educativa en la entrevista con Ana María Molina La entrevista con Ana María Hola televidentes bienvenidos a la entrevista un espacio donde ustedes pueden ver y conocer los diferentes perfiles de los líderes de nuestra región por estos días la Universidad Surcolombiana va a elegir a su nuevo rector y precisamente nosotros hemos querido tener a cada uno de los candidatos para que nos hablen de sus propuestas de sus proyectos y hoy vamos a abrir este espacio con la profesora Miriam Lozano Ángel ella ingresó a la Universidad Surcolombiana como estudiante de contaduría ha sido profesora catedrática profesora de planta y hoy nos acompaña profesora Miriam bienvenida Alpavisión Noticias para mí es un gusto muy grande estar aquí en su compañía en Alpavisión sabiendo que eres una de esas egresadas graduadas de nuestra institución y que hoy nos sentimos orgullosamente surcolombianos claro que sí profesora hablemos de su perfil profesional como lo dije hace un rato conoce a la a la universidad desde sus inicios porque entró como estudiante y ha vivido todos esos procesos importantes para llegar hoy en día a ser candidata a la rectoría háblenos de su perfil profesional empiezo un proceso de formación profesional con nuestra institución cuando en ese momento daba sus primeros inicios continúo con esa formación cuando ya me graduo ya somos universidad surcolombiana empiezo a trabajar o sigo trabajando como docente y en el sector empresarial el medio tiempo que yo tenía lo dedicaba a las empresas y de esa manera fui intercambiando la docencia y la actividad profesional sigo preparándome porque en ese momento por eso es que considero tanto a los estudiantes a los que están aquí en la región porque yo tuve que sufrir la necesidad de no haber en Neiva un solo programa de posgrado quienes en el momento lo logramos fue con mucho sacrificio y fue así como comencé a especializarme en administración financiera con la universidad EAN posteriormente con la universidad central en convenio con la Coruila la especialización en revisoría fiscal y contraloría luego la especialización de derecho tributario y aduanero con la universidad católica y finalmente la maestría en derecho tributario con el externado de Colombia claro alternada permanentemente esa capacitación esa actualización con seminarios diplomados en las diferentes áreas del conocimiento me vinculo como catedrática a la universidad muy pronto seguramente por mis dotes como académica el decano de la época me llamó a reemplazar un docente y luego dijo quédate porque saliste muy bien evaluada esos fueron de los primeros pasos que se dieron porque éramos pocos en la región continúa el proceso como catedrática en la universidad sintiendo las dificultades de un catedrático cuando no tenemos unos espacios adecuados que todavía siguen de esa manera luego concurso para ser docente de tiempo completo y dentro de ese proceso de tiempo completo hasta la fecha he tenido la oportunidad de ser vicerrectora administrativa en dos ocasiones acompañando a dos rectores pero siempre firme en mi convicción de que tengo que ser una mujer ética de principios como me los entregaron en su momento en su origen desde mis padres pasando por el colegio donde recibí la formación nuestra universidad que siempre nos ha dicho ustedes como profesionales tienen que ser lo mejor hoy con nosotros Miriam Lozano candidata a la rectoría de la universidad surcolombiana sus proyectos su perfil profesional mucho más mañana en la segunda parte de esta entrevista la entrevista con Ana María gracias a todos ustedes por acompañarnos en una emisión más de Alpavision Noticias recuerden nuestros horarios de emisión 6 y 30 de la mañana 1 de la tarde 8 y 10 de la noche y a través de www.alpavision.com.co en Neiva y El Huila Alpavision Noticias la verdadera opinión hasta la próxima ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina